Si eres conductor o peatón, este programa te interesa. Bienvenidos a Cruzando en Verde, hoy desde Cabranes. Hoy, en Cruzando en Verde, hablaremos con el exdeportista Julio Muñiz sobre su experiencia con la seguridad vial y su vinculación con el Consejo. Os invitaremos a resolver una pregunta de examen y viajaremos hasta Cabranes para conocer a su teniente alcalde, Arabella García, y a una vecina, Amaya Coleman, que nos comentarán cómo se desarrolla la movilidad en este Consejo. A Cabranes vamos. Vamos hasta Cabranes, con N. Con N. Que se entere bien la gente. Hasta Santolalla. ¿Cuántos años llevas tú en Cabranes, Julio? Pues toda la vida. ¿Eres de allí, de siempre? Sí, sí, de siempre. ¿Perteneces al mundo del deporte o has estado...? Bueno, fue a nivel popular, te comento. A nivel popular, porque en fútbol, no estuve federal, bueno, cuatro o cinco años lo cofé. Y luego, básicamente, lo que hacía era correr, a nivel popular, bueno, carreras populares, pero bueno, de andar por casa, vamos, de no salir, bueno, muy lejos no salíamos, la verdad. Y lo compaginabas con tu vida laboral, ¿no? Sí, sí, bastantes sacrificios, por cierto. Sí. Porque era de mucho madrugar, poco tiempo para entrenar, haciendo muchos sacrificios, la verdad. No tiene nada que ver con lo de ahora. Claro, porque estamos hablando de qué año, más o menos, para entrenar. Pues esto, empecé, pues, estamos hablando del 78. Ajá. ¿Cuándo sacaste el carnet? ¿Te acuerdas cuando sacaste el carnet de conducir? ¿Te acuerdas de moto? Sí, no, con 18 años, 19 tendría. Saqué los dos, bueno, el coche y el de moto. Y el de moto, sí, el moto anduve bastantes años. ¿Recuerdas? Tenía una Vespa. Sí. Ya no la tienes. No, 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 la Vespa no. No, porque el chaval no le llamaba atención a la moto y, claro, para tenerla allí, que sigo pagando seguros, pagando historias, pero la verdad que, bueno, en fin. ¿Recuerdas la primera vez que cogiste el coche? Bueno, más o menos, sí. ¿Sí? ¿Qué coche llevabas? A ver. Tenía un R5. Un R5, sí. Y ibas, Cabranes, Villaviciosa, Villaviciosa, Cabranes. Cabranes, Villaviciosa y, bueno, ahí, como todos cuando empiezan nuevos, ¿no? ¿Algún susto? Bueno, alguna vez pasabas algún apurillo que otro. Cuéntame, cuéntame. Pero, bueno, yo los apurillos que pasaba, la verdad es que nos pasé subiendo de la villa. Gente que te viene, a lo mejor, un poco por medio de la carretera, otros, la verdad es que, bueno, algún susto que otro se lleve. ¿Qué es lo que más te cuesta a la hora de circular? Bueno, yo a mí lo que más me cuesta, por ejemplo, ir en, claro, es la costumbre. Por ejemplo, en población, en población, claro, y es la costumbre, el ir a población que no conoces, que no, casi yo, que no me siento muy cómoda. Pero bueno, lo demás, no, tengo ni nada. ¿Algo que te moleste cuando vas circulando, que te hagan los demás? Que no señalicen los intermitentes. ¿Qué hacen los coches sin intermitentes ahora? Ya, es verdad. Cuanto más moderno, menos intermitentes. Estoy observando cada día que tienes que adivinar para dónde van a tirar. Y yo, ya me pasa, bueno, pásame casi todos los días. Ir junto a casa, donde cruzo para la huerta, no sé si vienen para la derecha o bien para la izquierda, ahí tienes que quedar a ver para dónde va. Hay que adivinarlo. Pero la inmensa mayoría, ¿eh? Sí, no cuesta tanto, ¿eh? No cuesta tanto, ¿eh? Poner un intermitente. Bueno, aparte, bueno, que te sancionen si te pillen. Ahora sí, mucho más, sí. Entre otras cosas. Y eso es lo que me da mucha racha. ¿Y Cabranes? ¿Cómo se circula por Cabranes? Bueno, bien, son carreterines muy estrechines. Y, bueno. Tienes que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, por supuesto. Porque la gente, los pueblos, pues, oye, pues, está acostumbrado a andar por el medio, básicamente, claro. Y con eso tienes que contar. Se abusa un poco, ¿eh?, del coche cuando estás en el coche. Sí, sí, se abusa bastante, sí. Sí, se abusa muchísimo. Porque hay gente que tansan todo el día mismo y para ir al bar, pues, para andar 200 metros, pues, cogen el coche o cosas, o para ir a la escuela mismamente. Y para aparcar en Cabranes, ¿qué tal aparcamos? Bueno. ¿Tenemos sitios donde aparcar, ahí, espacios? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Ahora hicieron pintar un aparcamiento ahí saliendo para la torre. Y, bueno, sí, sitios ahí tienen que aparcar. ¿Cambió mucho Cabranes desde cuando eras tu crío ahora? Hombre, cambió. Sí cambió. Bueno, se hizo más, o sea, hicieron más casas, más, se arregló el pueblo, está todo asfaltado. Está muy guapo, ¿eh? Sí, el pueblo está guapo, la verdad que está, sí está cambiadín. Sí, sí. ¿Qué nota te pondrías conduciendo? No sé. ¿No sabes? No sé qué nota me voy a poner, qué sé yo. ¿Sigues con la moto? No. ¿La dejaste? La moto la dejé ya. ¿Y no la echas en falta? Bueno, pues sí. Ah, sí. ¿Y la bici? ¿La coges algo? ¿Coges algo? Algo, algo, sí, algo si ando en bicicleta. Tengo una bicicleta ahí de montaña y, bueno, desde cuando doy una vueltina por ahí. ¿Cuál es tu medio de transporte favorito? El que más te guste, incluido el caminar, ¿eh? Saznite. Aparte de caminar. Sí. Aparte de caminar, pues, hombre, el coche, por supuesto, el transporte, bueno. ¿La quemaste? Sí. Bueno, ya estamos llegando, ¿eh? Sí. Esto fue un paseín, paseín. Estamos llegando a la capital. Sí, señor. Y llegados a destino, os planteamos esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes medidas es preventiva frente a la conducción de vehículos en viajes largos? A. Parar cada cinco horas o más. B. Descansar cada dos horas o a los 200 kilómetros de viaje. C. Aumentar la velocidad por encima de la máxima permitida. ¿Cuál crees que es la correcta? En un momento te damos la respuesta, pero antes... Hola. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal, Arabella? ¿Cómo estás? Encantada. Gracias por recibirnos. Bueno, me acompaña un vecino de Cabranes y juntos queremos conocer todo esto, que es precioso, además. Muy bien, pues me acompañáis y vamos viendo. Pues venga, vamos. Si vienes por primera vez a Cabranes, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de la circulación, me refiero? ¿Qué te encuentras en este consejo? Bueno, pues lo primero es saber que Cabranes está situada en la zona centro-oriente de Asturias, que está situada entre Villaviciosa, Nava e Infiesto. Estamos en el centrito, centrito casi. Podemos entrar por cualquiera de los tres municipios y las principales vías de acceso para llegar al consejo es la 8 y la nacional 634. ¿Qué tipo de circulación tenéis? Abundan las bicicletas, las motos... Motos estamos escuchando, ¿eh? Eso es, lo de las motos es un continuo por la carretera general, la que pasa por debajo del pueblo, y bicicletas también. Es una carretera que gusta mucho a deportistas y amantes de la moto. ¿Qué extensión tiene Cabranes y cuántos habitantes sois? Pues tiene una extensión de 40 kilómetros cuadrados y tenemos 1.200 habitantes. O sea que estáis, bueno, bien a gustito, ¿no? Sí, sí, muy amplios, con mucho espacio, poca densidad de población repartida por todo el territorio. Parece que la seguridad vial está en pleno cambio. ¿Qué cambios tenéis aquí en Cabranes o vais a incorporar? Bueno, pues acabamos de incorporar una nueva ordenación de los aparcamientos, conseguimos unas 60 plazas, no tenemos zona azul. Bueno, eso es importante. Bueno, es muy fácil aparcar aquí. Sí. Y bueno, además tenemos plazas para movilidad reducida, para motos, para vehículos eléctricos, un poco de todo. O sea que lo tenéis en cuenta todo el circuito que hay ahora mismo, ¿no? Eso es, eso es. Lo ponemos fácil para que nos visiten. Las caravanas están de moda. ¿Qué tenéis previsto para las caravanas? ¿Hay alguna disposición? Bueno, pues a día de hoy todavía no tenemos un área de autocaravanas, pero bueno, yo creo que no tiene ningún problema de acceso a ninguno de los pueblos del Consejo. ¿Algo especial para bicicletas? Bueno, pues ni bicicletas, vamos, circulan por cualquier parte, lo mismo que los patinetes. Y bueno, para las motocicletas sí que tenemos unos aparcamientos específicos para ellas. Porque tenéis mucha afluencia de motos, ¿no? Aquí me comentabas. Sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, pues por la carretera que pasa debajo del pueblo. Es una carretera atractiva, Julio. Sí, sí. Para andar en moto, ¿no? Ya te digo. ¿Tenéis muchos niños en Cabranes? Bueno, pues tenemos 60 niños en la escuela. Tenemos 40 en Santolalla y 20 aquí en Torazo. ¿Y cómo gestionáis? Porque generalmente suele ser un problema el acceso a los coles. Los papás y las mamás llevan a los niños al cole en coche generalmente, entonces se hace ahí un pequeño embudo. ¿Potenciáis que los niños vayan andando al colegio? Sí, sí, sí. Formamos parte de un proyecto con la Consejería de Educación, de Salud y la Jefatura Provincial de Tráfico. Si pudieras cambiar algo en cuanto a circulación en todo el Consejo, ¿qué cambiarías o qué te gustaría cambiar? Si necesitáis cambiar algo. Sí, claro. Nosotros necesitamos mejorar, bueno, seguir mejorando el acceso a la capital. Ya mejoramos una parte, nos queda la otra zona, la otra mitad, ¿vale? Y luego también, bueno, pues seguir trabajando en temas de velocidad, ¿no? Intentar reducir la velocidad, sobre todo en estos núcleos de población. ¿Qué limitación tenéis aquí en esta población? Nada, no tenemos ninguna regulación de tráfico, tampoco tenemos ni policía local, entonces, bueno, nos regimos por unas normas generales de circulación. Invítanos, invítanos a venir al Consejo de Cabranes. ¿Por qué tenemos que venir a Cabranes? Bueno, yo creo que salta a la vista, ¿eh? Solo con mirar lo que tenemos a la espalda, ¿eh? Un paisaje espectacular, naturaleza pura, zona rural y luego, bueno, los pueblos ya podéis ver, ¿eh? No tiene desperdicio. Muy bonito, muy cuidado y muy tranquilo. Y por el camino, nos despedimos de la teniente alcalde, Arabella García, y nos quedamos con Amaya Coleman, vecina de Cabranes, que estudia en Liverpool. Cuéntame un poco, ¿qué diferencias encuentras de salir de Cabranes a Liverpool? Bueno, el tráfico hay mucho más. Y, por ejemplo, semáforos que en Cabranes no hay, allí hay muchos. ¿Patinetes? Sí, muchísimos. Está allá, es una moda, ¿no? Allí ya. Sí, sí, sí. Allí se ven, cada vez que cruzas, ves uno. Y en cuanto a respeto a las normas y a la seguridad vial, ¿estamos más o menos a la par? Bueno, a ver, aparte de que ahí conducen por la izquierda, pero... Bueno, eso no tiene nada que ver, eso no son. Conducen al revés. Sí. Pero sí, yo creo que allí respetan algo menos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Gracias a los dos. Y ahora, la respuesta a nuestra pregunta. Una medida clásica para prevenir el cansancio a la hora de planificar un viaje largo es aquel que nos permite hacer una parada para poder estirar las piernas, salir del vehículo, poder beber e hidratarnos. Por tanto, la respuesta correcta sería la B, una parada cada 200 kilómetros recorrido o después de dos horas de viaje. Y esto es todo desde Cabranes, aquí en Cruzando en Verde. Por favor, sed prudentes y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!